Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 49.99. Estamos en Super Astro Sol y para hoy jueves 28 de noviembre nos acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. La balotera ya funciona, suerte para todos porque ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y este es el ganador, número 8, 5, 5, 3, signo Tauro. Verifiquemos el resultado, el ganador es el número 8, 5, 5, 3, signo Tauro, 85, 53, con el signo Tauro, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz tarde. Confía en tu signo y gana hasta 280 millones de pesos.